Buenas noches. Buenas noches. Dije Guajucho. ¡Ahhh! ¡Oye! ¡Ese señor! Este señor, si te lo puede decir, señor, espera justamente esta hora y esto para llamar. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Oye, manito, qué mal estás, hermano! Habla con tus amigos, hermano. ¡Oye, hermano, por favor! Ya, ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Quisiera felicitarlo por su programa. No, porque... Este... Cualquiera no tiene un programa ni no. ¡Cabais, tío! ¡Ay, Bené, hermano! ¡Ay, Bené, hermano! ¡Biené, hermano! ¡Biené, hermano! Ya, ya. Ok. ¡Ándate a dormir, ya! Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es John. John. John Salchichón. ¡Ay, ya! Vamos con una cortita. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Este, John. ¿Otra vez John? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡No! Coincide con el nombre... ¡Cala, pelota, el de tigra! Ya te damos, ya te damos, ya te damos conociendo, John. Ya te damos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Sí, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? ¿Me llamo John? Ah, no, John. No, no, estamos llamadas de John, hermano, porque ya conocemos la llamada de John. La mujer pasa a un segundo plano, la mujer pasa a un segundo plano para el marido. Oye, qué incómodas son estas sillas. Así es, ¿ah? A mí no tienen un sofá más cómodo. Me estoy resbalando, estoy haciendo un esfuerzo enorme por ser gentil, estar en cámara, no perder mi humor, y al mismo tiempo me estoy resbalando hasta el piso, en algún momento me voy a caer y voy a hacer a hacer reír de todo el público de tu programa. Por eso yo estoy... Oye, ¿se ve tu programa? Con Karina. ¿Aló? Sí, te escucho, adelante. Con Karina. Karina, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de la pregunta que hemos hecho acá con el doctor Tomás Angulo? Bueno, que Angie ya no cambia, y quisiera saludar al doctor Angulo. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué le tiemple el culo? Una pantalla, nada más. Solamente creo, la gente tonta le cree. Bueno, ese es tu punto de vista. Chao, cabeza de pingo. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Habla Guillermo. Guillermo, ¿de dónde me estás llamando? Les quería hacer un reclamo porque usted hace unos días habló mi zona. ¿Perdón? Usted hace unos días ha hablado acerca de mi zona, ¿no? ¿Su zona? ¿Qué zona? ¿Perdón? No le entiendo lo que me dices. Hace unos días usted hizo un comentario acerca de mi zona. ¿Qué zona? ¿De su zona? Sí, sí. Ya, ya, ok. Mi cabezón, la caja fija. Ya, 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 ya. ¿Qué quería que te pregunte? ¿Qué zona? Buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con el señor Juan del RIMAC. Ah, señor Juan, ¿cómo le va? ¿Cuál es su opinión? No solamente el Equeco, sino también el Oyuco, dentro de poco también lo van a querer los bolivianos. Así es. Este, una felicitación muy especial a la cabeza de pinga que tiene. Caray, ¿para qué abrimos el teléfono? No puede ser el programa. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Habla Augusto de Miraflores. Sí, Augustito. ¿Cómo te va? 22 años. Bueno, quería presentar tu programa, muy bueno. Y bueno, comentando lo de Magalí, antes de comentarlo de Magalí, quería decir que el chihaukai que pedí, que me traigan sopa guantán en vez de guantán frito. Y nada más me descabece mi pizza. Gracias, gracias, que tengo sed. Ya que estás tratando de ese tema, quería decirte que tienes una cabeza de pinga increíble. Sí. Hola, señor, ¿de dónde me llamo? Quisiera opinar sobre Tongo. Ajá. Y hacerme caso a la señorita que antes dijo, de que realmente Tongo más parece un payaso. Ese títer es de Jaime Baby. Él se acuerda bastante de Jaime Baby. Y quería felicitarle por su programa, Peluca de Cepina. Aló. Peluca de Cepina. Sí, como el señor dice, pues que no tiene nada que hacer y llame. Mariana, ¿cómo estás? Quieres preguntar acá a la gran Sandra Muente, que nos está acompañando hoy. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Oye, yo te quería preguntar cómo puede estar con la cancetina. ¿Qué cosa? ¿Qué dice este teleguiente? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con... Melisa. Melisa, ¿cómo estás? Estamos allá con Sandra Muente. ¿Qué le quieres preguntar? Sí. Ah, felicitarla por haber quedado en el tercer lugar en el Latin American Idol. Gracias. Para ver, señor, tu cara de gay. Aló. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Karina. Aló. Sí, te escucho. Adelante. Con Karina. Karina, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de la pregunta que hemos hecho acá con el doctor Tomás Angulo? Bueno, que Angie ya no cambia. Y quisiera saludar al doctor Angulo. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué le tiemple el culo? ¿Por qué le tiemple el culo? ¿Qué bonita? La vocecita tierna. Hola, muy buenas noches. Aló. Sí, ¿con quién hablo? Pablito. ¿Pablito? Sí. A ver, Pablito. Pablito, que lo nunca. Ya, Pablito. Pablito. Te lo cunches a tu madre. Están locos. Rechamos después de este corte comercial. Haciendo un paréntesis a lo que se refiere a Magali, la gente no se centra bien en la pregunta del día. Por eso, la pregunta del día de ayer fue, ¿qué opinas sobre la caída de Magali? Y bueno, la caída de Magali ya está en picada. Pero lo que hace tiempo ya comenzó la caída, fue de tu pelo, ¿qué va? Sí, una canallada, porque ella también es madre y no le gustaría... Ella como madre no debería haber hecho eso. ¿Y lo que le hizo al Puma? Bueno, eso ya... Eso no es una canalla, es una payasada para ti. Es una payasada. Es una payasada. Es una payasada, es una payasada. Igual que tú eres un payaso. Ya, hermano, ya sabía, por ahí iba a tener nada. No tienes fundamento, no tienes... Partola. ¿Vamos a recibir esa llamada? Hola, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, abuelito? Bien, señora. ¿Cómo le llama usted? Mira, no me da excelente, pero tú te deberías de... Ahorita deberías estar rumiando, haciendo de dormir a tus nietos, en vez de estar hablando de mi maga. ¿De quién? ¿De su maga, hijo? Ah, de Magali. Señora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Trabaja? ¿Trabaja? ¿Tenía usted, señor? Sí, por supuesto, a todas las que quiera. Usted debe de ponerse peluca y vagina. Y no condenar. No me lo creo, señora. Sí. ¿Y usted a qué colegio ha ido con un educado tan bien? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Brian. Brian, ¿cómo te va? Muy bien, señor Cetinga. Ah, suya, los se han puesto bravos hoy día. Están picones, están picones. Eso sí que estamos avanzando, señores. Ya perdié. Dile a tus amigos que no llamen tanto. Empieza en mano. Te voy a dar un número de celular para que me llamen, por favor. ¿Ya? Ante muy humilde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, continualo. Buenas noches, Cetinga. Magali Soler. Con Magali Soler. ¿Qué dijo el señor? Es una desgraciada. No califiques así, hermano. Es una cabeza de tinto. No, te he visto porque, como tiene plata, cabeza de tinta. ¿Tiene plata? Sí. Pero, señor Ganoza, usted me lo tiene. Usted tiene correas, este señor Ganoza. No, por supuesto, por supuesto. Y también tiene una cabeza de tinta. Guillermo, ¿de dónde nos llamas? De la concha de tinta. Uy, Guillermo. Anda, descansa, hermano. ¿Qué pasa? ¿No has comido todavía? Bueno, no escuchó lo que le dije entonces, porque lo he anunciado. Se lo va a repetir. Cabeza de tinta. Ya sabía que ibas a decir eso, hermano. No te preocupes. Para eso llamas. Pues mejor, este, no llames, viejo. Estás perdiendo tu plata y tu tiempo. Si nadie le quiere escuchar. Hola. Hola, mi estimado señor Pinganosa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Eh... Me da mierda. ¿Ah, ese es tu nombre? Se enchufó. Ya, se enchufó. Yo le dije que opine como usted, señor. Ya, que le pique a tu cara, ya ves, hermano. Eso es lo que le querías hacer. ¿Qué le gusta? Magali, sí, ya está en picada. Pero lo que hace tiempo ya comenzó la caída fue la de tu pelo, ¿qué va? Bien, ok. Hablando de pelo y de pelado, ¿no? Especas el botón y grita, cabezas. Cabece, talón de gorila. Miguel, te escucho. Bueno, yo tengo el Magali. Pero, cariño. ¿Su nombre? Pancráncio Tifoideo. Gracias. Yo creo que Laura Boso debe reemplazar a esa chica. A mí también me andan diciendo cabeza de esto, cabeza del otro. Y yo no soy ningún cabeza de peluche, que quede claro. Yo soy pandita, yo soy muy rápido, así somos. Que no molesten a la gente, que no llaman que me digan cabeza de esto, cabeza de lo otro. A bien, pandita. Ay, Richard, estoy un poco triste. ¿Por qué estás triste? No estoy viendo la cabeza en la tele. ¿Tú crees que yo tengo cabeza de pipí? No, yo creo que tú tienes una cabeza. Se me va bien, se me va bien. Yo creo que tú tienes una cabeza. Yo creo que tú tienes una cabeza. Tenemos una ficha. Tenemos una ficha, hay que ver la ficha. Tenemos una ficha. Ahora, vamos en la ficha. Vamos a ver. ¿Cómo se ha portado, pandita? ¿Por qué se corta en medio traviesón? No, se ha portado bien, se ha portado bien. Se ha portado bien, se ha portado bien. Si no, le cortamos la cabeza. Yo siempre rapeo para toda chica linda. Ahora rapeando acá con cabeza de pinga. Sí, mirad lo que tengo que yo te vengo a dar. Hasta con mi linda cabeza de pinga en el lugar. Mira qué bonito. ¿Por qué le dicen pipilí, pipí, pipilini? ¿Por qué no le dicen claramente cabeza de pinga? Por favor, señor castigado. No puede reírse, señor. Póngase de rodillas. Bájese, bájese. Cabeza de pinga. Ay, ay. ¿No estábamos invitados a disfrutar del encuentro? Papelón. El señor cabeza de miembro viril, que nadie sabía qué diablos hacía ahí, fue desalojado de los dominios de la diva. Y le manda a sacar. En primer lugar, hay que hacer un llamado al señor Ricardo Bergman para que le adjudique al señor cabeza de miembro viril un teléfono más digno. Es más, es más, es más. Buenas noches. Muy buenas noches. La sintonía es bárbara. ¿Ah, no? Es increíble la sintonía y nosotros tenemos que pensar que alguien nos está viendo. No cero, cero, cero. Es una cosa, una cosa de locos. A mí me dicen que tengo un punto, un punto. Bueno, un punto diría yo, ¿no? Pero ni un punto. O sea, no, no paso el examen médico. O sea, el señor que está en línea no existe. Estamos en el aire. ¿Aló? ¿Aló? Ah, buenas noches, Jaime. Perdón, el estudio. ¿Yo vine? Señor. Me está cochileando. Ricardo, para preguntarte, ¿qué fue de Radio RBC de Radio? Uy, hermano, explicar de toda la historia, esa ya es larga. Vamos con la encuesta. ¿El Radio lo bendiste tú a los RBCistas? Vamos con la encuesta. Con el nombre Radio Tigre se lo bendiste. Vamos con la encuesta del día. Ya ese es otro tema. Vamos con la encuesta del día. ¿Qué te parece? ¿Por quién votaría si fueran a Selecciones mañana? Eres un simple, bueno, también. Hola, bienvenido. Hola. ¿Qué tal su nombre, por favor? Cagón, cagón, cagón. ¿Aló? Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, sí. ¿Su nombre? Prolonio. ¿Su DNI? 32, 53, 4, 4, 6, 6. ¿Lo escucho? ¿A dónde está Cabeza de Pie? Su nombre y número de DNI. Ok. Daniel Vargas Mírez. Por favor, su DNI, Daniel. 0, 8, 8. Ajá. 49. Sí. 34. 13. ¿Perdón? 13. A ver, lo escucho. Chocómela. Vamos ahora sí, vamos a enterarse ahora sí a un ciudadano, a un ciudadano que va a opinar respetable. Muy buenas noches. Aló, bienvenido al programa. Sí. ¿Su nombre y DNI? ¿Carehuevo? ¿Qué tal, amigo? Su nombre, por favor. ¿Carehuevo? Sí. ¿De qué zona nos llama? Telefónica, muy buenas noches. Por favor, con la señora Juana Lucila. Gracias.